¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a T-Division. Antes que nada, disculpas por no poder subir capítulos anteriormente, pero bueno, había tenido problemitas. En fin, aquí estamos. Habíamos dicho en el último capítulo que terminamos la, digamos, la historia principal del juego. Nos quedan muchas misiones secundarias y también muchas cositas nuevas, como por ejemplo la zona oscura y misiones de búsqueda y captura o algo así. Sí, estamos en esta zona. Vamos a poner el mapa. Esta zona ya está liberada y ya podríamos hacer estas misiones de, ¿cómo es? Buscar y destruirnos. Bueno, algo parecido era. Vamos a hacer una de estas, así vamos probando las cositas nuevas que tiene. Vamos a seguir con esas misiones secundarias y vamos a visitar posteriormente la zona oscura que ya la he estado investigando un poquito para no entrar tan crudo. Perdón. Así que bueno, vamos a hacer unas misiones de estas, a ver qué tal. Objetivos neutralizados, 0 de 3. Bien, objetivos. Buscar y destruir. Vamos ahí. Pónganse cómodos. Por cierto, he adquirido nuevo equipamiento también. Vamos a mostrar un poquito el equipamiento. Ven, ya tenemos prácticamente todo en verde. Que esto creo, si no me equivoco, es el mejor equipamiento, creo. Pero bueno, que alguien me lo deje por ahí en los comentarios también. Armas seguimos con las mismas, con la Thompson esta que revienta. Y nada. Ah, fuimos al cuartel general. Ya tenemos a tope todo el cuartel general. 10 de 10 en todos lados. Y nada, ya no hay nada más que hacer en lo que respecta a la historia principal. Pero bueno, queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y acá, ¿dónde? Por aquí. Y ya saben que en los juegos me gusta hacerlos... Sacarle el máximo del jugo, exprimirlos hasta que no salga una gota más. Vamos a hacer todas las misiones secundarias. Pero bueno, vamos a probar estas de... De buscar y destruir. Que estas cosas se desbloquean cuando lleguemos al nivel 30. Ah, ya tenemos enemigos. Te puedes cubrir ahí. Aquí. Mira. Bien. Cuatro amenazas. El resto de amenazas... Vamos a la... Bien. La Thompson los revienta, ¿eh? Uf. Qué dolor. Si le podés tirar la cabeza al chacal, mejor, ¿no? Bien. Ah, bien. Esta era la parte de buscar y destruir, ¿no? Sí, me dice uno de tres. Bien. Buscar y destruir, ya está. Tenemos que ir allí. Perfecto. Venga. Aquí. Ya tenemos objetivos diarios, como por ejemplo en ahí buscar herramientas. Objetivos semanales también hay. Que eso nos da premios. La Thompson es... Maravilloso, ¿eh? Bueno, igual con esta le damos dos en el pecho y... A dormir. Munición por aquí. Nada. Bien. Vamos. 150 metros. Van allá enemigos. Por todos lados tenemos. Vamos a hacer esta misión de buscar y destruir. Luego vamos a hacer una misión secundaria. Y la zona oscura va a ser la frutillita del postre. No para este capítulo, sino para la serie. Vamos aquí. 30 metros. Miren todos los amiguitos que tenemos aquí. A tu casa, papi. Siguen viniendo. Siguen viniendo. A la mierda. A la mierda también. En teoría quedan dos allí. Dos o tres. Vengan, guachos. Ahí. 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 Ay, cabrón. Bueno, se murió con un efecto retardado ese. Pequeño delay de muerte. Este payaso que quedó ahí. ¿Qué? ¿Se murió solo? Bueno. No, no me cierres la puerta, cabrón. Rata. Se escondió. Bueno, vamos al último objetivo. A ver en qué consisten, qué recompensas dan. Por aquí, ¿cuánto estamos? 200 metros. Bueno, no voy a hacer corte porque enemigos tenemos de sobra. Recargando. 190 metros. Qué raro que no ha aparecido nadie todavía, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hay una zona contaminada a nuestra derecha. Ya estamos llegando. ¡Epa! Tú. Y tú. A la mierda. Ahí me quedó uno. Ven, rata, ven. Bien. Hay un telefonito, ya que estoy. Fíjense la cantidad de experiencia que nos da. Primero, me da. Primero, me da. Primero, me da. ¿Qué? Más emociones son inaccesibles. Tienesamente un profesional. No importa el que provoca. Así, me da. Me da, me da. Me da. Me da. Me da. Bien. A segurar la idea. A la pregunta del momento. Esta... 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 La rebelión. Esto cambia cosas. Las cosas cambian. ¡Siete enemigos! que mal que empecé miralo que el, miralo que el, miralo que el miralo que el para salir y cubrirte como tío cuando se cubre como un pelotudo jejeje y me están dando de lo lindo eh bueno, uno menos y el otro cabrón se fue por allí quita, quita la mierda ay, hijo de tu madre ahí está toma toda la frente si, podes hacer esto todo el día ok yo también información de objetivo vuelve al piso franco, ok o sea, con estas misiones vamos obteniendo información y luego nos dará supongo un objetivo final supongo ahora vamos a hacer un viaje rápido al al piso franco por aquí venga por aquí hay algo de luz no, bueno piso franco eh, venga anular selección no, dame el piso franco viajamos rápido y se termina el problema bueno, primer misión de buscar y destruir vamos a ver perdón, a ver que nos dicen ahora me quedan muchos coleccionables que ya eso lo voy a ir haciendo como siempre fuera de de grabación a ver ahora cobra tu recompensa a ver que nos da misión cumplida eso no más gastas tu información de objetivo en la base de operaciones con los oficiales de contratos con los oficiales de contratos de objetivos prioritarios está en el área de seguridad bien o sea que estos puntos sirven ok bueno, ya sabemos que estas misiones hay que hacerlas para que nos den puntitos y gastarlos en ese tipo de en el área de seguridad del centro de operaciones hecho esto nos vamos ahora por una misión secundaria que esta zona todavía no está libre vamos a ir a a esta de aquí bueno pues bueno me están buscando me van a encontrar con esta Thompson voy a la guerra no hacemos corte estamos ahí pensé que había estos conitos eran enemigos la verdad que la parte de la ambientación que tiene está muy buena cuando está esta niebla no se ve un culo a dos metros literal eh hay que guiarse por el por el mapa quita venga ahí se escuchan hablar a ver se efectivamente la Thompson vamos a esperar que el de atrás venga un poquito más hacia aquí ahí está a la mierda vamos a seguir ahora que si tenemos que tenemos que encontrar herramientas eran bueno acá herramientas no creo que encontremos telas sí herramientas no bahía tortuga lo traes el primer detenente bla 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 bien dónde estará este señor cuántos enemigos tres no son muchos eh no se ve nada no veo si hay puertas si no hay puerta ahí sí ya me iban a ver era sabido cuando salgan guayas bueno salgan guayas no estoy en una buena posición ahí no estoy en una buena posición ahí no una mierda perfecto voy a por aquí me da balitas ahora sí se ve un poco ahora sí neutraliza el segundo lugar teniente y se supone que tengo que ir por aquí a ver tiene toda la pinta no enemigos ah todavía no tengo bien allí tenemos el otro tres tiritos en la cabeza ya está por aquí aquí parece haber algo de loot pude que encontremos bien bien tres de cinco herramientas vamos que cumplimos el objetivo diario eh perfecto una caja de fabricación bien bien objetivo diario cumplido bien objetivo diario cumplido quién tenemos por aquí tres cinco papá y los otros le pegué le pegué de puro culo como quien dice fíjense ya que nos está tirando esto loot del bueno eh pero nosotros tenemos más bueno todavía el loot dando de loot acá tiene que haber esto perfecto perdón ok y por acá hay más loot venga y si dame todas las escopetitas que quieras a ver en el inventario que nos dieron armas no lo que tenemos nosotros no tiene comparación eh che sacale los mods que tenga no me interesa esto por un lado por el otro una cajita de fabricación la vamos a abrir guantes y cositas para construir eso también tendré que ponerme a ver qué tal va el tema de la construcción del crafteo no hemos hecho nada en la serie opa miren estos pedazos de guantes que me acaban de dar el doble que lo que teníamos venga y esto no de esto tenemos lo nuestro es muy superior eh bueno señores vamos por otra misión secundaria si terminamos de limpiar todo esto qué más tenemos aquí vamos del tirón estamos ahí cerca de acá ok epa enemigos enfrente vamos a cubrirnos no me jodas a la gente eh miralo 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 este como se viene por acá miralo este como se viene ratas me jodas me jodas a la deje lo que se ven Esto por aquí Esto por aquí Estamos a 60 metros Opa, ya tenemos más enemigos ahí Adelante Se la llevó Otra más Ay, cabrón Pero Ahí está Más loot para vender Epa Para que voy a buscar el loot Vamos a ayudar a A este civil Opa Hasta ahí tomé un buen loot Yo encantado Mira, mira, mira Tenemos uno ahí No No me jodas Epa Epa Ay, qué lindo Cómo cayó Se le aflojaron Las piernitas A ver Qué tenemos aquí abajo Encuentra a los civiles Vamos a limpiar el subte Venga, venga, venga Si no saltás el molinete Chacal No vas a pasar Epa Ve al andén Del metro Contramos los civiles Se supone que aquí Tendremos que buscar la llave O activar Alguna especie De generador Que abra 1, 2, 3 Hola Hola Ah, pero estoy hecho una maravilla hoy, eh Recuerda los primeros capítulos La paliza que me daban Eh, arriba tengo que ir Ve al andén Bueno, aquí tenemos que un telefonito Lo voy a buscar, el telefonito Ya que estoy Esto es Eva Acosta Urban Spelunker Y esta es mi primera noche Explorando la Big Apple Tengo que decir Es esposo Aquí Nueva York Estaba un lugar muy raro Pero es increíble Cómo quieto Es ahora No hay niñas Solo el viento Huelve Tras las construcciones ¿Ves escuchar Ese pack de perros? No sé si tienen Rabias o lo que Pero estoy detrás De ellos Es una noche Y es oscuro Como hell No sé por dónde mierda Tengo que ir, eh A ver voy a buscar Por aquí no puedo ir A ningún lado Por aquí tampoco ¿Por qué mierda No le hacen más simple A esto? O tendré Bueno, ya que tengo loot aquí Venga Ahora vamos a volver Sobre nuestros Pasos Pero si Me haces venir hasta aquí Tengo enemigos Voy a ver El nivel En que estamos ahí Es el nivel De suelo Aquí Vuelvo Por el mismo lugar La puta madre Y esto No me Indica nada Por dónde Tengo que ir A ver Volvamos Por aquí No hay forma Acá Payaso ¿Por qué no miras? Enemigos Sí, mini Vení Y parate En el medio De la puerta Muy bien Señores Son libres Perfecto Y acá me está Marcando Que es Ah, este es el metro Lo que me marca A ver Cómo vamos de tiempo No, lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Que no se haga largo Próximo capítulo Tenemos más misiones secundarias Tenemos esta zona Que no está develada Y si no me equivoco También teníamos Por aquí Esta zona Tenemos varias misiones Secundarias O sea Varios capítulos más Le vamos Le vamos a dar Voy a tratar Que no se extiendan mucho Que haya bastante salseo Pero que no se extiendan mucho Los capítulos Así que chicos Próximo capítulo Más limpieza De la ciudad Y nada Vamos a seguir Subiendo de nivel Creo que me había dado Una cajita Ya que estamos La abrimos Bueno, a ver Armas No hay nada Que Que podamos usar Aquí Mil Y esta me está dando 500 300 600 Bueno, 900 Esta no estaba nada mal ¿Qué más? Guantes Destonada De esto de aquí Tampoco Yo me fijo Más que nada En la armadura Ya sé que algunos Tienen mejores Te dan Este tipo de talentos Y bla 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 Pero yo me fijo En la armadura Ya sé que tendría que fijarme Minuciosamente Pero no soy Soy En ese sentido No soy muy Muy loquito Por esa Por ese tipo de cosas Me baso solamente En la armadura Y listo Si hay alguno parecido Ahí sí me fijo En las características Pero lo contrario No me fijo Una cajita para abrir Caja de habilidad De campo Y esto Pistolera Y máscara De operador Pistolera Y máscara De operador Apa, ven Aquí tenemos Una máscara Mucho mejor Esto nos da Resistencia De todo Daño a elites Bueno Si tuviéramos El equipamiento Completo Nos daría Toda esta Unificación Y esto De aquí Que nos da Devuelve Un 2% De salud Por segundo Durante Estados alterados Atributos principales Experiencia Bueno Creo que esta Si es mejor Más allá Esta le vamos a quitar El mod Se quitaba Se quitaba Así Perfecto A ver si le podemos Colocar un mod A esto Salud De torreta No me interesa Primero Auxilios Para aliado Autocuración Colocamos este Perfecto Y esto Te fuiste Señores Nos estamos Armando Hasta los dientes Como quien dice En la zona oscura Necesitamos Ir armaditos Hasta los dientes Pero bueno Eso Más adelante Por ahora A terminar de limpiar La ciudad Chicos Como siempre Nos vemos en el próximo Cuídense Y pásenla bien